Muchas veces nuestros dispositivos MIDI parecen no llevarse del todo bien. Por suerte existe una solución. El MIDI Solutions Event Processor Plus nos permite remapiar eventos MIDI en otro tipo de eventos MIDI. Y aparte nos permiten hacer algunas configuraciones más. Vamos a ver de qué se trata. Event Processor. Manual, la garantía. MIDI in, MIDI out. Bueno, ahí está prendido. Tiene un LED rojo que se prende cuando lo conectas a MIDI. MIDI in, MIDI out. Y de acá a la compu. Y bueno, ahora vamos a programarlo. Bueno, está el editor para todos los productos de MIDI Solutions. En este caso, bueno, tenemos el Event Processor Plus. Así que, ahí abrimos el editor. Y ahora vamos a ir a Settings. Perdón. Bueno, ahora vamos a tener que empezar a programar todos los parámetros que queremos enviar o cambiar. Bueno, en este caso, para programarlo tenemos que ir a Settings, Generar, no sé si ahí se ve, dice Generar, Generar y Settings. Y se me abre esta pantalla, donde tengo hasta, en el Processor Plus, tenemos hasta 32 Settings para cambiar, para elegir. Entonces, cada setting, digamos, cada uno de estas locaciones, puedo filtrar un evento, mapear un evento a otro evento, triar un evento MIDI, definir una secuencia de eventos MIDI, encender o apagar un evento, guardar un evento MIDI, etc. O sea, son varias las funciones que tiene. Y acá puedo hacer todos los cambios de cada parámetro. Una vez que programo cada Settings, tengo, bueno, como dije, hasta 32. Una vez que yo genere todo esto, voy hasta donde dice Programar, que es la siguiente pantalla. Se me abre esta, esta otra pestaña, donde dice Programar, el Event MIDI Processor Plus. Transmito todos, todos los seteos que hice y ya me queda programado. Entonces, cada vez que algo entre, perdón, entra por acá. Cada vez que entre un evento MIDI, por ejemplo, un C-Sex, lo puedo convertir, como yo lo haya programado, por ejemplo, en C-Sex, o en CC, o en una nota ON, nota OFF, en Velocity, en, bueno, cualquier evento MIDI que se me ocurra, puedo convertir un evento MIDI en otro. O trigger, o trigger, varios, una cadena de eventos MIDI distinta. Por ejemplo, al apretar una tecla, puedo hacer de que se me active un mute, se me suba el volumen de un canal, se me, este, cambie un aftertouch, lo que sea. Bueno, ya programé el MIDI Solutions, el Processor Plus. Está conectado directamente a la KYMM16, que no transmite CC, solamente transmite algunos parámetros, y más que nada C-Sex. Estamos controlando por MIDI la XR18, que recibe C-Sex, y acá ven, como yo moviendo los faders de la M16, estoy controlando la XR18. Excelente, la verdad, soluciona miles de problemas, no necesito la compu para remapear todo. La programación es súper fácil, así que, acá está. Espero que les haya gustado esta review, no dejen de suscribirse y darle like a este video, y dejar sus comentarios. Nos vemos en la próxima.